Hola, hoy voy a mostrarles el terodáctilo. El primer que vamos a conocer es el baryonis. El baryonis tiene buenas habilidades para comer peces. Se puede meter la cabeza dentro del agua dos minutos a conocer el terodáctilo. Pero muéstranos el terodáctilo. Este es el terodáctilo. Es agiloso, vuela, salvaje, come peces, es piscíboros. Vamos a presentarles el carnotauro, que es el hermosasaurio. Es muy grande, come tiburones y es muy salvaje. Y puede comerse una mano de un solo bocado. Y puede comerse de un solo bocado a un tibax. Ese es el que les estaba hablando cuando estábamos hablando de los hermosasaurios. Ese es T-Rex. Este es el cielo. Tiene manos pequeñas. Y tiene muy grande boca. Mide como 5 metros. Y es carnívoros. Y es carnívoro. Y pudo matar a un espino. Y pudo matar al espinosaurio. Le pudo, le pudo arrancar. No pudo vencer a un corchandosaurio. Pero sí pudo vencer a un T-Rex. Le dobla la cabeza. Y es igual que el baryonyx. Pero es su ADN. Y es un depredador demasiado peligroso. Así que tengan mucho cuidado. Vive en las islas. Pero se extendió demasiado. No se acerquen tanto cuando están muy enfermos. Lo pueden machacar con tus cuernos. Es herbívoro. Come plantas. Y también toma agua. Y si te da un coletazo, te mueres en la panza. Y si te da un de un cuerno, mueres. Es muy fielo. Le arranco la cabeza a un baryonyx. Le puede arrancar la cabeza a un baryonyx. Y come carne. Y esto no sangre. Es su color. ¿Cómo se llama? Sarvosaurus. Es sigiloso. Muy salvaje. Y él no sobrevivió por tanto tiempo. Pero sí ha ganado muchas peleas. Y por pocos días él sobrevivió. Pero murió. Gracias por el necesario que hoy ayudó al T-Rex. Y murió. Los raptors. Son salvajes. Sigilosos. Siempre lo ganan manada. ¿Cómo se llaman? Y son sigilosos. Son los raptors. Tienen ojos salvajes. Ten mucho cuidado con ellos. Porque ellos te pueden matar. De un solo mordisco. Y ten cuidado con su escarración de cuchillo. El lindo raptor es sigiloso. Muy salvaje. El parachiosauri. Es muy lindo. Come plantas. Salta muy fuerte. Era pisotón muy fuerte. Y dos coletas es bien fuerte. Este es de campo fertésico. Se llama el rompecranios. Es sí. Es muy fuerte. Tiene cuernos. Y es familia de los carnotauros. Y te da mordisco. Si te acercas, parece una lagartija. El anquilosaurio. Es el más fuerte de todos los dinosaurios. A quien se encerque, le va a dar un coletazo. Va a girar. El torosaurio. Es muy fuerte. Y muy colorido. Aunque puede hacerte mucho daño con su pico. Porque te puede perder. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo rato! ¡Me atraparo! ¡No más! ¡No más! ¡Te dormí! ¡Ay, Scorpius! ¡No matas! ¡No hay matado! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no se lo das! ¡Te voy a dormir! ¡Ahora aquí los abrió! ¡No! ¡Aso! ¡Ah! ¡Ay, yo las pillé los abrió! No pensaba eso, pero... ¡Aaah! ¡Namí, quiero comer esto! ¡Un pariónic! ¡Aaah! ¡No matas! ¡El tricerató! ¡No puede ser! ¡Ay, no lo das! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡No puedo ver mi base! ¡Ay, no!